¿Hande? Vamos, cariño. Ven aquí. Ven. Nos desharemos del olor de ese lugar maligno. Con el tiempo eliminaremos los rastros restantes. No te preocupes por eso. Mi querida Yeran, tome algunas prendas tuyas sin preguntarte. ¿Lo noté? Buen trabajo, madre. Gracias. ¿Estás lista para tu nueva vida, Hande? Gracias. Querida, ¿no vas a comer tu brócoli? Bueno, no me apetece. Termina tu comida. Vamos. Amine, ¿sabías que a tu tía tampoco le apetecía el brócoli a tu edad? Y ella no era tan educada como tú. Nuestro padre solía regañarnos por su mala conducta. ¿Qué? ¿De veras? De veras. ¿Y sabes lo que hizo una vez? Trepó el árbol del jardín. Por supuesto que luego tuvo miedo. Entonces, trepé ese árbol para salvarla, pero yo también tenía miedo. Pero no podíamos decirle a nadie porque si no, nos iban a regañar. ¿Cómo lograste bajar? No lo logramos. La rama del árbol se rompió y ambos caímos. Los trozos del árbol nos dañaron las muñecas. Mira. Tengo la cicatriz. Hande, ¿todavía la tienes? Hacía mucho tiempo que no veía a Genyo tan feliz. Todos están muy felices de que estés aquí. Mi niña, estoy al tanto de todo. Estás asustada. ¿Crees que no perteneces aquí? ¿Crees que no perteneces a nosotros? Pero ahora estás aquí y todo será genial. Ah, mi niña, aún no te has dormido. Ven aquí. Ella siente curiosidad por ti. No debes dudar. Ella es tu tía, Hande. No volverás a marcharte, ¿verdad, tía? No digas eso, cariño. Por supuesto que no lo hará. Pero estabas tan triste, abuela. Llorabas todo el tiempo. Si ella vuelve a partir, te afectará mucho. No, ella no partirá, ¿verdad? Ella no lo hará. No te preocupes. Ella permanecerá con nosotros. Así será. Mira, tu tía está muy cansada. ¿De acuerdo? Y ya pasó tu hora de dormir. Buenas noches, cariño. Buenas noches, tía. Buenas noches. Buenas noches, tía. Buenas noches, tía. Hijo. ¿Qué sucede? Eres tú quien debería responder esta pregunta, madre. ¿Qué sucede? ¿Por qué invitas a una extraña a nuestra casa y finges que es Hande? ¿Una extraña? Madre, deja de jugar. Aquí solo estamos tú y yo y ambos sabemos que ella no es Hande, así que basta. ¿Qué estoy haciendo? Estoy engañando a todos. Te dije que no fueras allí. ¿Y qué hiciste? La tomaste y la trajiste aquí. Complicas todo cuando las cosas vuelven como estaban. Invitas a Genjo y a los demás aquí y haces una escena frente a todos. ¿Qué diablos pensabas? Ella no es tu hija. Ella no lo es. Ella es una extraña. ¿Quién es esta muchacha? ¿Cuál es su motivo? No sabemos nada, pero sigues llamándola a tu hija. ¿Por qué haces esto, madre? ¿Por qué estás haciendo esto? Dime. ¡Háblame! ¿Por qué no puedo soportarlo? ¡No puedo! Soy una madre. Una madre. ¿Tienes idea cuánto me duele el corazón? ¿Tienes idea de que cada mañana me alivio por un segundo pensando que todo fue una pesadilla, pero luego me destruye cuando recuerdo que no lo fue? ¿Cómo? ¿Cómo puedes saber que aunque no es ella, cada vez que hay una noticia todavía tengo una esperanza? Estoy agotada. No resisto más. No quiero vivir más. ¿Cuántas veces intenté quitarme la vida, pero no pude? Esta vida se ha vuelto una maldición. Ni siquiera, ni siquiera puedo morir. Es como si Dios dijera, vivirás con esa conciencia culpable y pagarás lo que te corresponde. Estoy tan cansada. Estoy tan cansada. No resisto más. No. No puedo más. No puedo. No puedo. ¿Entonces todo está bien cuando traes a alguien más a la habitación? ¿Se alivia tu dolor? Es por eso que la has traído aquí tan apresuradamente. ¿Qué más podía hacer? Tuve que ir. Si no hubiera ido, me habrían preguntado por qué no fui. Iba a ir allí y decir no es ella, pero es que se parecía tanto a ella que no pude hacerlo. Bueno, tú también habrías dicho que era ella. Su actitud, su mirada, su postura tímida, su rostro, su boca y sus ojos se parecían mucho a Hande. Ella era mi hija que imaginé en mi mente durante años para no poder olvidarla. Serkan, ella era mi hija. Solo quería recuperarla. La quería de vuelta conmigo. Tal vez ella realmente ha regresado. Mi Hande, quizás, tal vez sea regresado. Madre, por favor, ya no digas tonterías, madre. Ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no si todo este dolor se aliviará? Ella me dijo, madre, soy Hande y yo la llamé mi hija. ¿Por qué no la llamas tú, hermana? Deseo que se callen todas esas personas que investigaron lo que le pasó a Hande. No quiero seguir viviendo con el corazón en las manos. Deseo. Deseo que se alivie ese dolor. Por favor. Por favor. No puedo hacerlo. No puedo. No puedo. Solo vení a verte. ¿Por qué, por qué estás vistiendo de esa manera? Debo decirte algo. ¿Hande? ¿Cómo estás? Soy Elif. Cariño, la señora Elif es periodista. Va a escribir una noticia sobre tu regreso. Encantada. Siempre tuvimos curiosidad por conocer tu historia. Y ahora tengo el privilegio de escribir esta fantástica noticia. Estoy agradecida. Quiero decir, por supuesto, que me gustaría que informaras el regreso de mi hija como noticia. Pero no con ese atuendo. Discúlpenos mientras se lo cambiamos. Vamos, cariño. El rojo le sienta muy bien, ¿verdad? Deberíamos recorrer el jardín. No debes estar nerviosa, cariño. Es solo una fotografía. ¿Podríamos ir por allí? Ah, muy lindo. Vamos. Esperen un momento. ¿Qué tal si hacemos una fotografía familiar? Qué buena idea, querida Elif. Vamos, vamos juntos. Vamos, Serkan. Madre, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Estoy celebrando el regreso de Kande. ¿Te importa? Vamos. Serkan. Vamos, mi querido. No le gusta que le tomen fotografías. Ven, párate con tu allera. Estamos listos, Serkan. Solo un minuto. Aquí vamos. Sí. Muy lindo. Hola. Dime, ¿qué tienes? Hallamos la casa con el número que nos diste. Pero nadie responde a la puerta. Los vecinos dijeron que se fueron por la mañana. Pero nadie sabe a dónde fueron. Ah. ¿Qué pasa con Serkan? Hubieron una hija llamada a Serkan. Pero ella murió. ¿Ella murió? Bien. Bien. Kassim te traerá el collar ahora. Me gustaría que me informaras más tarde. Gracias. Gracias a Dios. Tenlo listo. Por supuesto. Pero... ¿Qué está pasando, señor Serkan? Mi madre está equivocada, Kassim. La niña que trajo a casa es una estafadora. ¿Por qué está haciendo algo así? Ya veremos. ¿Qué pasará con ese artículo del periódico? Me haré cargo de ello. No te preocupes. Kassim. Guarda silencio sobre esto por ahora. Me haré cargo de ello. Intentaremos llegar al fin de semana, señora Zule. Bien. Te acompaño a la puerta. Vamos. Adiós. ¿Qué le ibas a decir a mi madre? Dijiste que contarías algo. No vas a hablar. Realmente no recuerdas nada. Hande, cariño. Mira quién está aquí. Él te llevará a algunos lugares. Sí, me gustaría mostrarte algunos lugares. Claro, si tú quieres. Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Y ella tomará un poco de aire. ¿Verdad, cariño? Genjo cuida de ella. No te preocupes por ella. No te preocupes por ella. No te preocupes. Sí, Dika. La señorita no está. ¿No está en casa? El señor Genyo la llevó a pasear. Y la señora Azule está arriba. Bueno, el señor Genyo es un joven tan fiel. Desde que comencé a trabajar aquí, él nunca ha dejado de visitar esta casa. Siempre ha cuidado de la señora Azule y el señor Serkan. Es natural, ya que antes eran muy cercanos. Hermana, ¿el señor Nadir, el padre de Genyo, era amigo de la señora Azule o se conocieron cuando comenzó a trabajar con el señor Serkan? Era amigo del difunto marido de la señora Azule. Cuando su negocio se arruinó, tomó a la familia bajo su protección. Bien hecho. Si me preguntas, conociendo aunque sea un poco a la señora Azule, ella querrá que el señor Genyo y la señora Han estén juntos. Deja de decir tonterías, niña. ¿Por qué dices eso? ¿Crees que dejaría a su hija reciñecada con alguien a quien apenas conoce? Ella confía en él. ¿Y dónde encontrará a un mejor hombre? Es muy guapo, amable y considerado. Y tiene una fortuna heredada. Si quieres, puedo hablar con la señora Azule y hacer que te una a ti con el señor Genyo. Vamos, métete en tus propios asuntos, niña. ¿Por qué vinimos aquí? Espera hasta que lo veas. Ven. ¿Qué es este lugar? Ven ahora, vamos. Vamos. ¡Vamos. 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 Ven aquí. Sígueme ahora. Bien, vamos ahora. No tengas miedo. Este era nuestro lugar secreto. Lo intenté, pero no pude comprarlo. Creo que los herederos no logran llegar a un acuerdo. Se está destruyendo. ¿Te recuerda algo? De acuerdo, de acuerdo, vamos. Aquí lo tienes. Mira, todavía está aquí. Lo hicimos juntos. Y ese día prometimos que siempre estaríamos juntos. ¿Quién está ahí? Soy Genjo Yaman, el abogado. ¿Abogado? Sí, estamos aquí por una buena causa. ¿Una buena causa? ¿Qué hacen ustedes aquí? Bueno, oye, te lo explicaré. Hemos venido aquí para... Ya sabes... Corre. ¿Qué hacen aquí? ¿Cuál es esa causa? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Estabas asustada, pero ahora estás sonriendo. Y tienes una sonrisa preciosa como siempre. Yo... Está bien. Tú ahora no recuerdas nada, ya lo sé. Te ayudaré. Te ayudaré a recordar. Ok, ahora hay otro lugar al que quiero llevarte. ¿Lista para eso? No lo estoy. Quiero ir a casa, por favor. Está bien, como tú quieras. Entonces iremos allí en otro momento, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. No, no, no. ¡Gracias!